El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que acatará una orden del INE sobre las cortinillas en las mañaneras. López Obrador reveló que tiene el compromiso con sus tres hijos mayores, José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán, de que mientras él esté en activo en la política, ningún cargo será para ellos. COFEPRIS publicó la convocatoria para que las empresas dueñas de las vacunas contra COVID-19 obtengan el registro sanitario para comercializarlas en el país. Luego de la liberación de Uriel Carmona, fiscal de Morelos, quien salió del penal del altiplano en el Estado de México, Claudia Sheinbaum, dijo que el Poder Judicial está a favor de la impunidad en el país, por lo que es necesaria una reforma para hacer justicia. El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la liberación del abogado Juan Collado y acusó que lo protege el Poder Judicial y se valió de sus influencias. Un juez federal ordenó al director del penal del altiplano, Leonardo Serra Bautista, reingresar al capo Rafael Caro Quintero a prisión hasta que los médicos del hospital donde convalece de una cirugía urológica programada lo autoricen. Este viernes en Tabasco se reportaron carreteras cerradas, vehículos quemados y disparos en contra de la casa de un funcionario municipal. Un mando de custodios del reclusorio norte fue atacado a balazos por un sicario que fue detenido luego de una persecución en límites de la Ciudad de México y el Estado de México. Sujetos interceptan a dos niñas de secundaria en Aucalpan, asesinan a una mientras la otra menor logró escapar. Tras el feminicidio de Ali Hassel, piden reformular políticas públicas contra violencia en Baja California Sur. Buscan a Marisol Zárate, estudiante de la UNAM que desapareció tras salir de la Facultad de Contabilidad. Este viernes familiares y amigos bloquearon la circulación en las inmediaciones del caminero. Veracruz emitió una ficha para la localización de Lorena Guillermo Mejía, una joven que desapareció el pasado 26 de agosto en el municipio de Tres Valles. La misma fecha y el mismo lugar en el que sujetos armados levantaron a ocho albañiles. En el camino libre a Tonanipla, que comunica a los conductores desde Catepec al aeropuerto internacional Felipe Ángeles, fue encontrado el cadáver de una mujer. Alejandro N., alias el bebé, señalado como generador de violencia en el Estado de México y la Ciudad de México, fue ingresado al penal de Almoloya de Juárez. En el marco del noveno aniversario del caso Ayotzinapa, madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos realizaron una protesta en la Ciudad de México. El subsecretario de Salud del gobierno federal, Hugo López-Gatell, peleará por la jefatura del gobierno de la Ciudad de México. Marcelo Ebrard inició una gira por el país con la exigencia de que se reponga el proceso interno de Morena y ser el candidato a la presidencia. Zoraida García, directora de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses de la UNAM, inició un proceso interno en contra de Ricardo Rojas Arevalo, secretario de la Facultad de Derecho, tras la agresión en su contra por un comentario misógino. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, puso en marcha la planta potabilizadora de San Roque. Habitantes del municipio de Temoaya bloquearon el libramiento bicentenario, así como la autopista Toluca Tlacomulco, en protesta porque la Conagua no les otorga un permiso para la construcción de una obra hidráulica. Ante un México desbordado por la crisis migratoria, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió una reunión bilateral a su homólogo estadounidense Joe Biden para noviembre. En el mundo, el Papa Francisco criticó la parálisis del miedo y el desinterés que condena a muerte con guantes de seda a los migrantes en el Mediterráneo y afirmó que es un deber de la humanidad socorrer a los que cruzan el mar hacia Europa. El dos veces presidente de la República Italiana, Giorgio Napolitano, falleció a los 98 años en Roma.